Hay hogares que viven siempre a la carrera. Hay hogares que crecen por esa gran amistad. Y hay hogares que la vida se para, pero permanecen unidos por el amor. Tu hogar es único y es tuyo. Y el sabor de tu hogar está en Frijoles Ducal. Frijoles Ducal. Desde siempre, mis frijoles. Frijoles Ducal.